Beneficio a 100 personas o Skutska, con caras felices, niños y adultos mayores disfrutaron de un puchero que se les sirvió al activarse el comedor comunitario de Yashachen, que beneficiará a 100 personas en situación vulnerable. El evento se realizó ayer viernes al mediodía, y fue encabezado por el director del DIF estatal, José Linverso Salara, quien estuvo acompañado por el alcalde de este municipio, Raúl Romero Chell, la presidenta del DIF municipal, Ani Isabel Canul López, y el comisario municipal Ariel Chablacán. El comedor comunitario beneficiará a 100 personas de Yashachen, se informó. Romero Chell dijo estar contento al dar buen uso a las instalaciones de dicho espacio, el cual se construyó el año pasado. Ahí se dará alimento a niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable. El primer DIF recaicó que el funcionamiento del comedor se debe al esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno. En este sentido, José Salara agradeció el apoyo de Romero Chell para la activación del comedor, el cual, dijo, proporcionará platillos nutritivos de lunes a viernes. Agregó que en Yucatán funcionan 245 comedores comunitarios que se activaron durante la presente gestión estatal. Se procura que sean espacios seguros y dignos como este, de Yashachen. También agradeció la participación de la comunidad, que se suma a los trabajos para un mejor Oskutska, Jesús Paco.